Estamos todos en el laboratorio súper contentos de que Renato, Esteban y Rodrigo hayan ganado este concurso nacional de Sarnamp que complementa el trabajo que ya estamos haciendo. Entonces todas mis felicitaciones y alegría para ellos. Los proyectos de ellos se enmarcan en un trabajo previo del laboratorio en el que estamos trabajando varias problemáticas. Mi proyecto es el estudio genómico poblacional de prosopis pálida, el agarrobo, mediante genotipado por satinización. Este proyecto surge de la problemática que actualmente está pasando en los bosques secos, donde aproximadamente el 40% de los agarrobos se encuentran muriendo por una causa desconocida. Buscamos colectar muestras de hojas de agarrobo, procesarlas molecularmente y secuenciarlas a fin de estimar la diversidad genética. El proyecto que yo he propuesto se llama Anotación completo del genoma de prosopis pálida en búsqueda de genes de resistencia. Trata principalmente de extraer ARN de diferentes tejidos del árbol de agarrobo, como pueden ser hojas, flores, frutos, etc. para complementar la anotación del genoma que se viene realizando previamente en este laboratorio. Este proyecto es una base para poder desarrollar más proyectos. Por ejemplo, se está desarrollando también un análisis de diversidad genética en la población de los agarrobos y justamente poder identificar los genes que estén relacionados con la resistencia o con alguna otra ruta metabólica que permita la supervivencia de estos árboles ante las enfermedades que están presentando. Podrían ayudar a identificar árboles que puedan tener más probabilidad de sobrevivir y separarlo de árboles que tengan más predisponibilidad a sufrir de estas enfermedades. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos no solamente está colaborando financieramente con estos proyectos desde un punto de vista biológico, sino que además nuestros proyectos de la parte biológica se enmarcan en proyectos mucho más grandes porque la problemática es diversa y es interdisciplinaria. Tenemos un proyecto mucho más grande, conjunto con el doctor Federico Helfgott de la Facultad de Ciencias Sociales. Él está estudiando la valorización del bosque para las poblaciones locales y en general y también está haciendo entrevistas a las comunidades locales, aledañas al bosque y viendo la problemática o la estructura de poder en las tomas de decisiones acerca del bosque. También está involucrada la Facultad de Ciencias Físicas con el doctor Octavio Fashe, que es especialista en imágenes satelitales y él está en colaboración también con el doctor César Arana, que es ecólogo y que también tiene un proyecto, o sea, ellos tres tienen proyectos de grupos de investigación financiados por San Marcos. Se trata de que las universidades produzcamos conocimiento que ayuden en las políticas públicas para la mejor vida de todos los peruanos.